Si eres usuario o te estás animando a ponerlo, debes conocer las cuatro fases porque el que conoce entiende, el que entiende acepta y el que acepta disfruta de la realidad. Primera fase, fase de acomodación. Son los primeros 15 días. Durante esta fase te puedes ir notando alguna simetría que normalmente se corrige sola. Si a partir de esta fecha no se ha corregido es que necesitas un retoque. Segunda fase, fase reina. Desde los 15 días al mes y medio. Es una fase exultante. Te ves maravillosa. La piel tiene una luz impresionante y te sientes la reina del mundo, pero ten en cuenta que en las fotos puedes notar algún gesto cambiado, sobre todo al reír intenso, porque el músculo está en su fase de más relajación. Tercera fase, fase de naturalidad. Desde el mes y medio al tercer mes. Durante esta fase empiezas a recuperar algo de movimiento y sientes tristeza, porque te das cuenta de que lo bueno no dura para siempre. Pero es el momento ideal para fotos si eres novia, madrina, madre de comunión o vas a tener una sesión de fotos. Lo ideal es estar en esta fase porque te verás mucho más natural y tendrás tu expresión habitual en las fotos. Cuarta fase. Fase de austeridad. Desde los 3 meses hasta los 5 ya movilizas bastante más y te entran dudas sobre el motos cada vez te aguanta menos. Tienes que ser consciente de que tu músculo tiene que recuperar movimiento y aunque añores la fase 2 debes pensar que en la vida lo bueno siempre se hace esperar. Y ahora os cuento en el texto qué solución tenemos para que estas fases se alarguen y duren mucho más. Soy Carmen Galera, dermatóloga y si quieres una piel sana y luminosa no te pierdas mis vídeos de lunes a jueves de 8 a 9 de la mañana.